El sol, acaso ardiendo en las termópilas. Los héroes sedientos orinan en sus cascos. ¿Cuál con un casco en la mano recorriendo la historia? En la edad romántica el casco como un cáliz alzado. Al final, en las páginas en blanco, las de los pueblos silenciados, la tierra esquilmada y la vergüenza cual, agotado, contempla el horizonte. Pronuncia la palabra hermosuda, o mejor, lo intenta, intenta pronunciarla. Lleva el casco a sus labios. La orina del héroe se ha secado.